ok buenos días chicos seamos bienvenidos pues nuevamente a este espacio virtual el día de hoy lunes veintitrés de agosto eh ya estamos por concluir la parte de eh el primer parcial ¿Verdad? Y eh vamos a aprovechar en este tiempo para eh pasar a la clase de redes ¿Verdad? No sé por alguna razón eh creo que casi no hemos tenido actividad en en esta clase ¿Verdad? No no estoy seguro por por los motivos pero eh hemos estado un poquito desfasados en la clase de redes entonces vamos a aprovechar el día de hoy una para eh establecer lo que estamos aprendiendo que es la edición de videos en laboratorio pero eh este trabajo lo vamos a realizar eh en la parte pues eh para la parte de redes entonces el trabajo va a consistir vamos a realizar un video ¿Verdad? Vamos a realizar un video pero eh que trate sobre el compartir de archivos en la red ¿Verdad? El compartir de archivos en la red ¿Cómo es el proceso para compartir un archivo en la red? ¿Verdad? Entonces vamos a ubicar la información vamos a investigarlo y vamos a hacer eh un paso a paso de cómo generar los archivos en una red. Vamos a realizar eh dos videos distintos. Un video eh estableciendo los procedimientos desde una computadora y vamos a establecer un video estableciéndolo desde el dispositivo móvil ¿Verdad? Hay aplicaciones eh que nos sirven para poder compartir en la red de un dispositivo móvil entonces vamos a investigar esa parte también y vamos a generar un pequeño video explicativo ¿Verdad? Definiendo pues eh la parte de los procesos para poder compartir un archivo desde un dispositivo a otro. Estamos eh con 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 esas instrucciones o tenemos alguna duda del trabajo a realizar. No hay ninguna duda chicos. Se entiende la la parte de 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 la asignación para este día. Ok. Entonces eh trabajemos en esa parte y recordemos que este estos dos videos los vamos a ejecutar desde la parte de redes. Creo que la vez pasada también les había pedido un video de cómo elaborar cable ¿Verdad? No les no se los había solicitado. Ok. Entonces hagamos ese otro también ¿Verdad? Un un videito explicando los materiales que ocupamos para para realizar un cable de red. La combinación de cables ¿Verdad? Y los tipos de cables que tenemos. ¿Verdad? Recordemos están dos, el cable directo y el cable cruzado. Entonces elaboramos esa parte. Entonces serían eh más o menos tres videitos los que vamos a hacer. Ok. Bueno. Entonces eh avancemos en ese trabajo y eh en un momento voy a voy a subir los los parámetros a la a la parte de clase. Entonces trabajemos cualquier duda consulta me la hacen saber por favor. Ok. Gracias. 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 Gracias.